¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Ya estamos llegando al final de nuestro calendario! Tenemos que abrir las últimas casillas, pero antes voy a abrir la número 23, porque eso fue ayer y no hemos abierto casilla. ¡Mirad la figurita de hoy! Es uno de los extraterrestres de la película de Toy Story. Son muy graciosos y son muy agradecidos, porque Woody le salvó la vida. ¡Mirad chicos, menuda colección! ¡Cómo me gusta este calendario! ¡Ya tenemos todas las sorpresitas! Pero un momentito, queda la número 24, que es hoy. ¡Mirad! ¡Es el árbol de Navidad! Claro, tenemos todas las figuras de Toy Story, faltaba el árbol navideño para celebrar estas fechas tan señaladas. ¡Qué guay, qué suerte chicos! Pues aquí tenemos toda la colección, ya hemos abierto todas las casillas y nos han tocado un montón de stickers y muchísimas figuras. Hoy es la noche en la que viene Santa Claus, chicos. Estoy muy nerviosa, espero que tengáis muchos regalitos. ¡Hola mis queridos y queridos amigos de Osubio Kids! ¡Feliz Navidad! Como estoy tan contenta de celebrar estas fiestas, vamos a hacer un dibujo súper chulo. ¡A ver, a ver, hoy tengo mis dudas chicos! ¿Qué podemos hacer? ¡Ya lo tengo! Muy atentos porque la inspiración ya me ha llegado. Estamos haciendo la cara de nuestra princesa, porque se trata de una princesa. Tiene el pelo rizo y de color marrón, es morena. A ver, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Parece que tiene un collar. ¡Ideá valor! Y su vestido es de color violeta. Le hacemos el cuello. Ahora vamos con los ojos. Tiene unos ojos preciosos y muy grandes, muy bonitos. Y de color azul. Luego ya la pintaremos. Y ahora vamos a hacerle el otro ojo, lo más parecido posible. Siempre podemos utilizar una goma y un lápiz para poder borrar si nos confundimos. Ahora pintamos la pupila. ¡Qué bonita! Le hacemos una nariz, muy pequeñita. Y las cejas. Y ahora vamos con la boca. Voy a hacerla sonriente, porque está súper feliz de celebrar la Navidad, como nosotros. Vosotros también estáis muy felices, ¿verdad chicos? Falta muy, muy poquito para que llegue Papá Noel. ¡Qué ganas! Estoy un poco nerviosa, chicos. Y también le voy a hacer regalos a mi familia, porque se lo merecen todo y más. ¡Tachán! ¡Mirad! Es la princesa Sofía, con un gorro de Papá Noel como este. ¿Vosotros también os ponéis unos gorritos de estos en las fiestas? A mí me gusta un montón. Es muy gracioso, porque me encanta disfrazarme. La verdad que a Sofía le queda muy bien este gorrito. ¿A que sí, Sofía? ¡Feliz Navidad! Desde Asubio Kids. Ahora vamos a repasar todo nuestro dibujo, chicos. Yo lo hago con un rotulador gordito y permanente. Ahora solo tenemos que seguir las líneas y hacerlas un poquito más gruesas. Creo que nos va a quedar mejor y será más fácil para colorear. Así no nos saldremos por fuera. Rodeamos el pompón y el gorrito. Tiene muchas arrugas esta tela. ¡Perfecta! ¡Venga, canta, chicos! Hacemos los últimos retoques. Y yo creo que de la cara no le voy a repasar nada más. Vamos a empezar con el color. Te pintamos estos preciosos labios de rojo pasión. ¡Perfecta para estas fechas! Y ahora vamos a pintarte los ojos. Tus ojos, princesa Sofía, son de color azul. Y ahora coloreamos el pelo. Como es morena, necesitamos el color marrón. Tienes el pelo también muy bonito, muy ondulado. Son unas ondas muy románticas. Me encantan los peinados de la princesa Sofía. Tienes que decirme quién te peina, princesa Sofía. Perfecta, ya hemos terminado con el pelo. Y también pintamos las cejas, que también son marrones. Ahora vamos con el color violeta, el color favorito de la princesa Sofía. Yo creo que lo deja bastante claro, porque siempre lleva el vestido de color violeta. Y sus corazones, y su paisaje, toda la serie en sí es de color violeta. El color violeta está muy de moda. A mí me encanta. El violeta y el resa creo que son mis colores favoritos. Como veis, el gorrito también se lo ha puesto violeta, a juego con su vestido, en vez de que sea de color rojo. Porque siempre lo pintamos de color rojo, como Santa Claus. Pero creo que para Sofía es perfecto de color violeta. Y también es navideño, ¿no creéis, chicos? Por eso me encantan los dibujos, porque puedo colorear como quiera. Un poquito de color carne para esta piel y ya estarás perfecta, princesa Sofía. Si no estás demasiado pálida. Vas a salir fabulosa en las fotos de Navidad. Estás perfecta para recibir el año, incluso. Muy bien, chicos. Retocamos un poco, le damos en los mobletes. ¡Y listo! Aquí tenemos nuestro dibujo de la princesa Sofía navideña. ¡Me encanta! Espero que a vosotros también. ¡Feliz Navidad, queridos asumiers!